Eres mi inspiración para que este canto sea Eres el verso que brotó de mis labios, de mi voz Eres mi día, eres mi noche, eres amor sin un reproche Que honró mi vanidad, soledad La ilusión que dormía en la espera, eres el sueño que guardó En mi alma esta canción, que alumbró todo mi ser cuando llegaste a mi mujer Eres tú mi claridad, soledad Te canto a ti, porque te quiero, porque te adoro Pues en mi vida eres todo, que añoro de corazón Lo has demostrado, te has entregado, dejando todo Eres mi día, eres mi noche, eres amor sin un reproche Que honró mi vanidad, soledad Soledad No sé por qué te llaman soledad Y ay yo no sé, no sé por qué te llaman soledad Soledad, no sé por qué te llaman soledad Si eres mi luz con tu presencia, la razón de mi existencia No sé por qué te llaman soledad Que no saben lo que dicen, no conocen tu bondad Soledad No sé por qué te llaman soledad No sé por qué te llaman soledad No sé por qué te llaman soledad Si tú me quieres y yo te adoro No sé por qué te llaman soledad Soledad Pero que pena, 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 pena Por mi tonelada No sé por qué te llaman soledad No sé por qué te llaman soledad Un Y Un Un Soledad, no sé por qué te llaman soledad Voy a entregarme a mi amada, a rendirme en su morada Soledad, no sé por qué te llaman soledad Si todos mis amores siempre fueron sin sabores, eres tú mi idealidad Soledad, no sé por qué te llaman soledad Y en los tumores yo les digo una vez más Eres mi día, eres mi noche, eres amor sin un reproche Que borró mi vanidad, soledad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!